No, ya sacando cosas privadas. No quería sentirme yo viejo, pero vean esto, una foto de cuando nos conocimos el buen Luis Ibañez y yo. No, qué fuerte, ya me sentí viejo. Ya estamos viejos. Yo soy Fiera Crack y todos somos Hunters. ¿Qué tal mis Hunters? ¿Cómo están? Nosotros somos coleccionistas de juguete antiguo. Yo soy Rodrigo, mejor conocido como Mad Hunter. Y yo soy Luis Ibañez, mejor conocido como Luis Ibañez. Es para ustedes un déjà vu. Así comenzó el primer video de mi canal. Hola, nosotros somos coleccionistas de juguete antiguo. Yo soy Rodrigo, conocido como Mad Hunter Collection. Hola, yo soy Luis Ibañez. Estoy mal conocido como Luis Ibañez. Muchos de ustedes me han preguntado qué pasó con el buen Luis Ibañez. Para quien no lo conozca, hoy se va a enterar. Y para quien lo conozca, vas a ver qué pasó con él. Él es mi carnalazo de la vida. Hoy nos encontramos en su guarida. Y venimos a escarbar muchas cositas. Venimos a... Pues no sé, tú me invitaste a ver qué sale. A ver qué sale, a ver qué se ven, qué figuras hay. Ustedes las van a descubrir. ¿Hace cuánto que no mueves aquí? Pues ya tendrá como unos seis años que no vivo aquí. Seis añitos que dejó su habitación desde morrillo y su mami fue guardándole las cosas. Pero creo que te hizo una llamada y te dijo, si no vienes a poner orden, todo esto va a valer en oro. Sí, no, se va a la basura y no... No voy a hablar a Matt Hunter. Una casa nunca se llega con las manos vacías, así que yo te traje un regalito. Sí, a ver, mami. Es algo que te traje de uno de mis viajes. ¿Y qué sé que te gusta un buen? A ver, sacalo tú mejor. A ver. Vamos a ver. Don't be cruel. Elvis siempre ha sido uno de mis artistas favoritos. Qué detallazo, papi. Muchas gracias, güey. LP japonés de el buen rey del rock and roll. Bueno, pues vamos a comer algo, papi, ¿no? Ya que estás aquí. Sí. Y ahorita vemos por qué. No, tenemos que escarbar demasiado ahorita. Me late, se ve que va a ser un día pesadito. Así que no hay nada mejor que echarnos un pipirín. No, ni en tu cumpleaños, ¿eh? Son las piratelas del papá. Papá, pero así como reyes, ¿no? ¿O qué? Provecho, papi. Antes que nada, muchísimas gracias, señora Rafaela, ¿eh? Sí, pues es que me dicen, ¿qué les voy a hacer de comer? Dicen nada. Se chivea de la cama. Se chivea. No, delicioso. A ver, me dijo, te queremos consentir, vamos a hacer un pozolito. Y yo dije, pues, ¿qué mejor? Hace un buen que no como pozole casero porque es uno de mis platillos favoritos. Ah, sí, qué bueno. Ya no puedo ni hablar, se me hizo agua la boca. Y aparte, muchas gracias por habernos abierto en las puertas de su casa. No, sí, está en la ruquera. Rafael es una de las mamás que nos solapa en la colección. Porque como saben, hay dos tipos. Estaba la que te tiraba los juguetes o estaba la que te ayudaba a guardarlos. Y creo que es una de ellas. Sí, ahí están guardados todavía. Ya tendrá como siete años que ya no vivo aquí. Desde que me casé. Bueno, voy a cumplir once años de casado. Para todas las fanáticas, yo sé que se les acaba de romper el corazón. Discúlpenme. Once años de casado, ¿no? Muchas felicidades. El pozole me atrevería a decir yo que es uno de los mejores platos mexicanos que existen. Si no son de México, neta, el día que vengan lo tienen que probar. Es algo más familiar, es algo como especial. También es un platillo que se hace para celebrar. Así que vamos a celebrar de toda la arqueología moderna que vamos a hacer el día de hoy. Claro que sí. Papi, cuéntame, güey. ¿Qué onda con esto? O sea, es tu habitación desde niño. Yo conozco muchas de estas piezas y las fuimos casi, casi agarrando juntos. O disfrutando juntos. Pero quiero que le cuentes a la banda. O sea, ¿cómo se dio este cuartito de la colección? ¿Cómo iniciaste a coleccionar? Pues sí, como todos, padre, como empezamos a coleccionar. Creo que Hot Whisk. Es cierto. Eso fue lo que... Tenía un blog que se llamaba Pasión Escala. Y me gustaban mucho los cargos a escala. De hecho, por ahí hay varios. Ya de ahí me fui clavando, güey. Y pues ya agarras piezas como de tu infancia. Ya no algo tan nuevo. Voltron es de mis favoritos. Estábamos bien hypeados con todo lo que era el plástico soplado, ¿no? De hecho, este fue tu primer Voltron, ¿te acuerdas? Sí, ya los agarrábamos. Que peleábamos con las rueditas porque yo tenía un carro que te hacía falta. Que me hacía falta. Y luego agarraste un guatote, ¿no? Sí, pues antes estaban... Había más, abundaban. Y en este cuarto pues llegaba y venía y las ponía. Lo más chido era que cuando él agarraba este tipo de piezas, luego nos veíamos cuando yo tenía el restaurancito. Pasaba el buen Luis Ibáñez y me decía, mira lo que cayó hoy. O a veces pasaba y nos íbamos a checharear. Entonces regresábamos, nos sentábamos a comer y veíamos por horas y platicábamos de las piezas. ¿Te acuerdas cómo le decías a este? El mismísimo. El mismísimo, mismoso. Yo este, por ejemplo, no lo he logrado conseguir. Es la chida, papi. Recuerden que el plástico soplado es una técnica que se utilizó mucho en México para hacer lo que fue el bootleg. Y esta era una pieza que me llamaba mucho la atención porque te acuerdas que yo te hacía mucha burla. A mí me gusta, me encanta esa pieza. Como saben, siempre he trabajado en el cine y cuando salió la película de Stitch, pues había puro juguete original. Y un día me encontré con este en un tianguis y es de mis piezas favoritas. Y es muy similar, o sea, sí está como que parecido a la película. ¿Verdad, n***? Hay un momento en que ya llegas y ya no puedes, no tienes espacio. Yo creo que todos en algún momento ya no tenemos espacio donde meter cosas. Y pues tienes que guardar lo que, como que lo que no te gusta tanto. Dejé todas las cosas aquí y mi mamá empezó a guardar todo en cajas, en cajas. Chéquense nada más lo que nos falta por ver porque esto es lo que venimos a hacer. Venimos a darnos cuenta que hay en esas cajas. Y tuviste también tu época de coleccionar carros de pedales, ¿no? Sí, son de mis favoritos. De hecho uno de ellos lo compré en una feria de pueblo y se lo tuvieron que quitar al carrito, al carrusel para agarrarlo. Y me lo traje cargando. O sea, lo quitó de ahí. Sí, lo quitó de ahí. Wow, vean este. La patrullita Mustang de Apache. Para quien no sepa esta historia, nos conocimos porque él encontró un carrito Hot Wheels amarillo. Entonces un americano, otro amigo mío, le ofreció creo que 300 dólares. 300 dólares me había ofrecido. Y ahí fue donde me contactó Rodrigo. Él le dijo, ¿cuánto me lo dejas? Me dice, pues dame un poquito más, pero me va a dar gusto que se quede aquí en México. Y entonces creo que te di 350 dólares. Empezamos a platicar. ¿Cuántas horas nos habremos pasado ese día? No, pues casi medio día. Como medio día de la nada, de solo la entrega de un carrito. Y ahí inició una amistad que ya vamos para, ¿qué? ¿Más de 10 añitos? Más de 10 años. Mucha gente cree que porque ya no sale en el canal, no somos cuates, somos carnales de la vida. Ya de tiempo. Nada más que él también. Cuéntanos un poco tu parto. O sea, ¿por qué crees tú que ya no seguiste saliendo en el canal? ¿Por qué pasó entre nosotros como esa, como un poquito la ruptura de, güey, tengo yo que hacer mis cosas, chambear y bla, bla? Pues sí, me consume el trabajo. ¡Oye, esa mamá! Y luego los tiempos que tenemos son distintos. Ya no tenía tanto tiempo para ir con él. Y ya no pudimos sacar como seguir haciendo eso. ¿Se desgastó la relación, Cristian? No. También está muy metido en el mundo de las motocicletas. Tiene una Harley bien, bien bonita. Y se ha metido a coleccionar cascos. ¿Los cascos son ahorita algo que me está gustando demasiado? No, y está chido porque él ahora me enseña de cascos de motos. Yo a él le cuento cosas de juguete. Y de hecho hay piezas. Estoy viendo una que siempre se le he chuleado y nunca me la ha querido vender. Es este fantasma de la ópera. No lo tengo. Y el día que lo agarró fue y me lo presumió. Nunca he querido venderme su fantasma de la ópera. Y la neta es una pieza muy, muy rara. Porque como saben, estos de goma así aguada los vendían en la Merced. Y los niños tendían a morderlos. Entonces pasa que te los encuentras así como que les hacían la maldad. Qué chulado. ¿Crees que hoy lo aflojes o qué? No lo sé, padre. No creo. Cuando nosotros iniciamos como a mostrar nuestra colección. Él trabajaba en el cine Lumière. Adentro de la cabina tenía como parte de tu colección. Sí, llegaba igual. Ponía ahí dos, tres cosas. Entonces nos poníamos a pistear. Nos poníamos a hablar de monos. Y de ahí fue un día que le dije, oye, si grabamos ahí en el cine, pues claro, va. Nuestra única manera de compartirlo era en Flickr. En Flickr, sí. Subíamos como nuestras fotos a una página que se llamaba Flickr. Que era como el Instagram. Como el Instagram de ahora. De nuestras épocas. Y este topollillo fue una de las primeras que trepaste, ¿no? Tuviste tus buenos años, Luis. Y fíjense que nunca me había tocado ver así como el todo de la colección. Hoy verlo así aquí, parte acomodado, parte en cajas, para mí es muy nostálgico. Y era algo que me costó convencerlo, ¿eh? Me costó convencerlo porque es un hombre de negocios. Es un hombre muy trabajador. Desde que llegué a esto me muero por ver un poco. Son cosas que he puesto y que, no sé, se van llenando aquí. No, ve el con de pátula. No, tenías tazos. Esa no me las había, güey. Empezamos en una época que todo era un poco más accesible. Y de los que se mueven. Uy, ya encontré, ya encontré algo bueno. Yo jamás pensé que los tazos fueran a ser coleccionables, la verdad. Había cosas. ¿Te acuerdas cuando hablábamos y decíamos? Cuando Pikachu o Dragon Ball sean coleccionables, tú y yo ya vamos a estar viejos. Y no sé si estemos ya viejos, pero ya son coleccionables. Mira. Uy, una Mad Ball. Uy, uy, de las primeras. Esas de mis piezas favoritas, papá. Sí, es cierto. Ese es un Voltron Butler que sí encontré así en el Tianguis. Fueron de las primeras piezas que empezamos a compartir. O sea, a él le gustaba mucho eso porque le recordaba el que tuvo de niño. Entonces haberlo agarrado, aunque esté así de golpeadillo, era como, no lo puedo creer. Fue el que tuve de chavo. Todo esto es como para luego agarrar e irlo poniendo junto, ¿no? ¿Te acuerdas cuando agarraste el lote de estos? Por ahí debo de tener bastantes todavía. Agarro. Cuéntame esa historia, güey, porque a mí siempre me emociona escucharla. Pues esa vez estaba como por la Merced, en el mercado de Sonora. Y una señora tenía una bolsa llena de estos. Del Mazinger. Del Mazinger. Con todo y tarjeta. Y este, igual, súper accesibles. La chida. Y vos, écheme todos. O sea, fue buen hallazgo porque no han salido. O sea, a veces ves tantos que dices, ¿no los estarán haciendo? No, hay veces que se guarda una cápsula del tiempo y te los tienes que llevar todos. ¡Wow! ¡Wow! Hay nada más la frodita, güey. Esta otra frodita. Esta creo que no la tengo, papi. Yo puedo ir haciendo mi guatita, güey. Creo que me vas a tener que revisar los bolsillos, como cuando éramos chiquitos. Oye, papi, ¿y estos monos, güey, que han estado aquí todo el tiempo son épicos, no? Cuéntale un poco a la banda, ¿de qué se trata esto? Pues creo que siempre que ibas a Chapultepega, algún part que te los vendían. Y además reunílo yo ahí. Pues esa es la gracia que hace. ¡Togüí! ¡Togüí! El panda le echó a Chapultepega. Oye, pero hay que hacerle sus manitos, ese pobre, ¿no? ¡Vámonos, eh! ¡Prestado! Mira, Rodrigo, estas de las cajitas que más me gusta tener son mis monstruos de bolsillo. ¡Uf! Esta parte de aquí es el oro puro, la chida. Vean esto, los negros son muy raros en México. Pero tienen que tener cuidado porque también, ¿te acuerdas cuando nos aguitamos un poco porque empezaron a salir las réplicas? Sí, empezaron a replicarlos, a hacerlos, ahora sí que según los raros, los negros y los transparentes. Y le dieron en la torre al mercado porque antes, por ejemplo, una figura de estas transparentes se llegaba a vender por $2,000, $3,000 pesos. Y ahora ha bajado mucho. O sea, siguen siendo raras, pero bajaron por culpa de que les hicieron réplicas. Todos los que están viendo aquí, el buen Luis Ibáñez fue agarrando uno por uno. La gran bestia era mi favorito de niño. De hecho, por ahí debe de estar el volcán, la pieza más difícil. Bueno, vas muy, muy bien con esta colección, papá. Porque aparte te estás enfocando a puro mexicano, ¿no? Yo estaba sacando este de aquí, es que esto es algo de lo bootleg que más se ha replicado en la existencia. La garra creo que a la fecha la siguen haciendo. Se sigue haciendo. Híjole, niño que nació en los 80s, todavía en los 90s, tuvo una de estas. Te sudaba toda la mano, te quedaba así como toda, toda apretada. Y mira, como te comentaba de los Serial Premium, con estos pajaritos fueron los que comencé. Los famosos Tully Birds. Son pájaros, ahora sí que son pájaros con forma de herramienta, bien curiosos. Estos salieron, ¿qué? En Australia primero. En Australia salieron, en Estados Unidos y los colores son los que... Y en México sí se hicieron en la misma época, por ahí de los 70s, pero el molde se quedó y lo siguieron como haciendo nuevamente. Y la idea de estos monocromáticos era hacer que los niños los pintaran. Esta colección que está aquí, creo que es mi favorita de los Serial Premium. Cada figurita venía adentro de un Twinkie Wonder en los años 70s, a principios de los 70s. Y yo he hecho la locura de coleccionar cada uno de estos en todos sus colores. No me digas, ¿tienes alguno con la corona? No, güey, no. Estos aliens que ven aquí, uno trae un sombrero y otro trae una corona. Y hemos pasado años buscando el sombrero y la corona de estos porque... Pues eran unas cosas diminutas que nadie valoraba en su momento. Y ahorita, si ustedes las tienen, neta háganoslo saber porque queremos completar nuestras piezas. ¿Esa es de las que más te late? Sí, los Kratos Critters. ¡Ay, la banda de...! Sí, iba a decir esa, güey. La banda del mar. La banda de Neptuno es otra parte de Serial Premium. Animales del mar con instrumentos, que tocaban instrumentos. Oye, no me digas que no tienes la sirena. ¿Qué te crees? Que no. Esta es hermosa, que es la tortuga a papá. Y la bebé, ¿no? Y la bebé toca como el tambor en la panza. Y creo que esta es la que los mexicanos les gusta más, güey. Ah, la de Katy y la oruga fosforescente. ¿Quién recuerda estas? Estas venían en unas revistitas que vendían en el puesto de periódico. Y brillan en la oscuridad. Lo más difícil de aquí... Son las antenas. A las antenas de la abejita. Nos mandaron a hacer un promocional. En los años 70. En los años 70. Dijeron, vamos a hacer a Luis Ibañez y a Matt Hunter. No, estos salían en un platillo volador de pingüinos. ¿No tienes el platillo? Sí tenías, ¿no? Por ahí debe de estar uno, creo. Esa es una reliquia. Ya empezó la acción. Esa debe ser de tu mujer, güey. Porque su mujer es fanática de Mafalda. A mi esposa le encanta Mafalda. Y Rosita, ¿no? Y Rosita Fresita. Ah, y este fue otro de tus grandes hallazgos, ¿te acuerdas? Encontraste un megalote de esto, ¿no? Sí, ya tiene un buen rato de eso que encontré. Bastantes de Star Wars. Estas son piezas del 2000, más o menos. Y las empacaron aquí en empaques como de G.I. Joe. Oye, a ver, pásame el chipote chillón. Este sí es de Mark. Mucha gente cree que el chipote chillón fue así como invención solo del chapulín. Y no, de hecho, lo agarraron ya de aquí. Este era de Mark's Toys de los años 60. Y yo que lo que hizo el chapulín, pues fue ya nada más pintarlo en sus colores. Pero este es el primer chipote chillón. Y de hecho, se llamaba chillón porque sí trae un silbato aquí. Un saludo para mi amigo Julio. Mike Walsantle. Vean nada más, güey. ¿Sabes de que tenía la tarjeta esto? Máscara El Regreso de Ultraman. Papi afloja algo, ¿no? ¿O qué? Hay que ver, hay que ver. Todavía faltan muchas cosas. Siempre se ha hecho el loco. Aquí está. ¡Ah, dinosaurio de Paco! Es que ve entre cada cosa que vamos sacando. ¡Qué buenos recuerdos! Esta coleccioncita también está súper de lujo. La de una odisea burbujas. ¡Ay, cómo no! Los burbujos. Horroroso, pero hermoso. De hecho, esto también creo que es de los primeros del osito bimbo. Sí, es cierto. Imagínense la época para que el osito bimbo esté en esta forma, en este diseño. Y este es de los ochentas, el osito bimbo de los ochenta. Y sigue manteniendo como el panecito acá, ¿no? Abajo del hombro. ¿Recuerdas a GC, papá? ¡Cómo no! Ahora los concursos de Ugol. Están inspirados en el concurso de GC Corre, güey. A ver quién gana ahora en la Hunter Con. Estos son muy buenos, Peggy, güey. Y te digo, no, traen todo el kit. Su playera del PRD, su pegue y su alcancía del PRD. Chequen eso, eh. ¡Blast! Esa historia es bien triste, güey. Porque Luisón chachareó este. Y yo le dije, no mames, siempre he querido un conejo Blast. Y no me lo quiso aflojar. Y luego un día yo agarré otro y bien feliz. Y yo le dije, chécate eso. Pero el mío como todo bootleg. Todo malechito. Y le decíamos, Bloss, Bloss. ¡Ah, bueno! ¿Ese cuál era? ¿Ese sí era el conejo Blast? No, este es Bugs Bunny. No, güey, el conejo de la suerte. Bueno, ya no tiene tanta suerte, la verdad. Pero versión a Totonil. Ya no tiene tanta suerte. ¿Y esta madre, güey? Aparta aquí tus juguetes. Pues para que los apartes aquí, padre. Yo ya estoy haciendo mi apartadita, güey. Ah, ya llegamos a lo bueno. Aquí está el volcán. No, ¿sí salió? Sí, aquí está. Yo sabía que por aquí estaba. Oh, güey, este hermoso. Uf. Nunca había visto uno en persona, ¿tú crees? No he tenido la suerte de encontrarlo. ¿Dónde encontraste esta? ¿Te acuerdas, güey? Sí, me acuerdo. Curiosamente lo compré en Mercado Libre. Junto con otras figuras. En ese entonces, pues, no era tan cotizado. Y hasta me lo mandaron. De hecho, los muñecos negros no los querían casi los niños. Porque se perdían en el volcán. De hecho, sí, como que es el santo grial de los coleccionistas de monstruos de bolsillo. ¿Cómo cuánto crees que esté valorado el puro volcancito, güey? Ahorita está como en 4.500, dependiendo del estado. 4.500 varos esto, así, el puro, sin colección. Sin colección. Le cuentan las historias que lo cambiabas por 10 monstruos de bolsillo. Yo te los pintaba el del camión, les pintaba la patita con un plumón y más aparte le dabas dinero. Y ya era como que te lo daban. ¡No! ¡Alfredo, güey! ¡Alfonso! ¡Hola, Willy! Oye, este maletín está bueno, güey. Pónmelo así para llevar, ¿no? De una vez. Fue de los primeros carros que empezaron a acaparar, ¿no? Sí, los primeritos que empezaron así como a coleccionar. Este y la delivery, ¿no? No, la panel, ¿no? La panel. Estos fueron de los primeros carros en empezar a ser acaparados. Estos tres, ya nomás. Sí, ese lo pinté, güey, creo. ¿Cómo crees? No. ¡Ay, cálmate! No vas a pintar así, güey. No, entonces no. Esta es buena señal, ¿no, papi? ¿O qué? Pues sí, pero aquí veas que no se han movido en años. Sí, eso sí, no se han movido nada. Oiga, señora, pero es bueno para sacar, pero no para guardar, ¿verdad? Ah, pásame ya. Y no, háblame, pero es no la cámara, ¿eh? Sí, desaparece. Ah, ándale. Eso es lo que conexiona mi esposa. Uf, y ya andamos aquí manoseándolo, ¿eh? ¡Wow, el olor, güey, huele! ¡Oh, todavía huele! Sí, todas juntas sí sueltan así el aroma famoso de rosita fresita. El pastelero bigotón. Este, conseguirle el bigote es un show, ¿no? Y como saben, las rositas fresitas en México las hizo Lili, Lili. Güey, yo creo que tu jefa nos va, pero a regañar, porque esto está quedando peor que como estaba. ¿Cans? La película en ese entonces, pues estaba yo en el auge de los carritos. Hoy tienes los pequeños santos greales que se hicieron, los del sargento con plomo y eso. Sí, sí deben de estar por aquí. Salió uno que se distribuyó aquí en México, que era el sargento. Y lo sacaron de producción porque tenía plomo, ¿no, güey? Tenía plomo. ¿Qué es este? Uy, uy, uy. Si quieres ganar un 200, ¿eh? ¿Qué piensas hacer con esta coleccioncita, güey? Pues guardar el otro rato, güey. Como todo lo demás que está ahorita. Capsulita del tiempo. Capsulita del tiempo. Esta colección hubo papás e hijos que la coleccionaron juntos, güey. Sí. No solo los niños se hypearon, sino los papás también era como, ay, vamos a comprar dos, ¿no? Ah, ok. Pues un saludote para el ITIC de Naucalpan, donde trabaja el papá de Luis Ibáñez. Ahorita lo tenemos aquí al teléfono. Y pues nos vamos a seguir porque esto está, no vamos ni a la mitad. Sí, aquí las compañeras Yanet y Roxana del ITIC, un abrazote gigante. Gracias por seguir el canal. Ya nos dieron sus saludos aquí al teléfono. No, ¿qué le pasó? Se le rompió el bupote ahorita, padre. ¿Ahorita? Sí, nada más de que le pegué. No. ¿Se acuerdan de estos? Fueron todo triste. Estos cambiaban de color con el agua fría. Aparte eran por días, ¿no? Jueves, martes, qué chido. Los abrimágicos. No, esto es cuando sientes los flashbacks instantáneos. Vean nomás, los del maguito son rex. Mira, aquí salió otra cosita, vean. No. Mismisimísimo. Cada vez más horribles. Creo que sí, ¿no? La producción mexicana te sorprende. Ah, esto es buenísimo. Es el Bruce Lee. Le falta un puño. Como que esta ya trae pico. Guérdame este. ¿Qué es de lo mejor que te ha dado el coleccionismo, güey? O sea, que tú digas, la neta... Porque a veces uno se siente loco, ¿no? A veces dices, puta, si gotaba todo esto también tendría más espacio. Más espacio. O tendrías un ingreso más. Pues, no sé si sea que es algo chido, pero las pláticas que tienes con los demás coleccionistas, güey. O sea, como los recuerdos, güey. Las amistades. Las amistades. Hay que fomentar más que los niños vuelvan a jugar con juguetes. Porque ya está toda la banda, anda con las tablets, con el activo, con la mona. Uy, ¿te acuerdas de esto? Sí, estos son mis preferidos también. Porque son bootlegs de card. Los encontramos en Sonora, fuimos, compró cada quien un par de colecciones. Y me acuerdo que hicimos la prueba de venderlos en Estados Unidos. Y se vendieron bien. Se vendieron bien. Se iban así como, no sé, por ejemplo, en 50 dólares. Entonces era un dineral porque esto te costaba 20 pesos. 20 pesos, o sea, es la coleccioncita. Es como el hijo entre el comegalletas y Zully. ¿Qué son los videorrisas, güey? Los videorrisas. No seas así. Y aparte las versiones grandes, güey. Chequen al Gremlin chupando tepache, tecate. Los meninos cómicos. Hablando de tepachito, te traje una sorpresa más. ¿Otra más? ¡Papi! ¿Cómo crees, güey? Tepachito, güey. ¿Dónde lo conseguiste ahorita, güey? Pues no, pasé antes de venir al cantón, al mercado de Jamaica. Porque sí pasa que estamos en la cháchara. Ay, recordando viejos tiempos, papi. No, sí, está bien bueno. Fue buena inversión en su momento, ¿no? No, el Clark Kent, güey. Es el Clark Kent de Superman. No sé si los haya hecho aquí plasimar. No, eran bootlegs, güey. Con todo, ¿eh? Voy a agarrar uno. Para el blotecito. Ya ahorita nos peleamos al final, ¿no? Qué buena pieza. Esto es de los mejores bootlegs que hay, güey. O sea, chequen el tamaño. Ese te lo regalé yo, cabezón. Así es. Fue un regalo de mi cuatechón, el Rodri. Pero ni dices nada. Así que, ¿quién sabe en qué casería salió? Y me tuve que pasar para acá porque aquí están saliendo las bombas. Chequen nomás. Esqueleto chispita. Wow. Ay, mira si te va a gustar. Ándale, es que es la contraparte, güey. Este es el mismo juguetero que hizo el Ultraman, güey. Uy, qué bueno está esto. Aquí tengo estas piecitas de lámina que me han gustado. Ándale, ven esto. Esta es la famosa carcacha de Archie. Y está chido porque cada pedazo del carro trae un como refrán. Vean, no te rías que adentro puede ir tu prima. Pues como que eran refranes muy de ese época. Esta es que se se entera, ¿no? Se se entera. Y recopia de Marx. Topes, baches, al revés. La litografía es una chulada, ¿eh? Esta es una... El diseño está muy bonito. No, güey, súper futurista. Güey, me acuerdo cuando agarraste este. Que por más que te pedí que me lo vendieras, igual dijiste, ni guas. Es hecho en Taiwán, pero de época. Muy, muy futurista. A mí me gusta un buen, el color como cereza que tiene. Y eso de lo más bonito que he encontrado. Igual, en la chachara, haciendo un tianguis. Gemini, ¿sí? Sí, güey. Esta fue de las chidas. Sí. ¿Cuánto te bailó, papi? Creo que dos y medio. Como 250 pesos. Masudaya. Masudaya. Una de las mejores jugueteras japonesas que existió. Imagínense que viene en su caja en perfecto estado. Y de lo peor que podían hacer es dejarle las baterías adentro. Y muchas veces no eran los dueños. Ya venían a veces con baterías. Miren lo que tengo aquí, papi. ¿Qué es eso, güey? Pinche pe... Este te lo di en tu cumpleaños, ¿no? Bueno, cumpleaños. ¿Cuándo coleccionamos Hot Wheels? Ni en tu cumpleaños, papi. Este es el Beatnik Bandit. Uno de los primeros Hot Wheels que se hizo. Vean nomás, cherry, güey. Mint. Bonito, mint. Con fuerzas. ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este. Papi. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Cansado. Ay. Bueno, mis Hunters, espero esto les haya gustado. La verdad yo me divertí muchísimo. Papá, te agradezco mucho la invitación. No, cuando quieras, padre. Y más que nada por dejar entrar a todos los Hunters aquí que se deleitaran con las piezas, con todo lo que has ido reuniendo y atesorando después de tantos años. Pues sí, ojalá ya hayan disfrutado las mismas piezas que nosotros disfrutamos desde los inicios del coleccionismo que tuvimos. Gracias por venir también, Rodrigo. Un placer. Y que pues hayamos recordado tantas anécdotas que piezas que ya hace mucho tiempo que ya ni veía que estaban aquí. Y pues nada, ahorita a ver qué más seguimos viendo un ratito más. O cómo acomodamos, porque nos van a dar una paliza. Tu jefa nos va a dar una paliza. Por la verdad estamos emocionadísimos, estamos disfrutando de cada cosa. Yo creo que esto va para un rato más. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Dejen en los comentarios cuál fue su pieza favorita o de qué no hablamos. Porque estando aquí son tantas cosas que no sabes ni cuál ver. Yo creo que también amerito una segunda parte de esta colección. Y pues nos esperamos en la HunterCon. Claro, ya nos vemos. Espero que verlos algunos, saludarlos. Y pues contar más anécdotas del coleccionismo, de la chachareada, de la chida. De todo lo que podamos contar. La cacería sigue, así que mucha suerte. Están viendo MadHunterChannel. Antes de que termine este video, papi. Sí, dime. Hice un pequeño escogidito. No, no. No, ya vas a empezar. Pero dime si alguna pieza puede ir a la colección. Está atrás de ti, güey. ¿Esto? Eso, merengue. ¿Cómo ves, papi? ¿Qué opinas? Pues no lo sé. Hay algunas piezas que no creo. Corta alguna flor de tu jardín. No sos así. Tal vez el Superman. Porque tengo varios. ¿Porque tiene cinco? Este no lo creo porque no tengo ni uno más. Ni este tampoco. ¿Y esta, papi? Y esta te la puedo obsequiar tal vez, padre. Nos peleamos ahorita por este y no manches. No te creía así. Ya, cerrando con broche de oro, ¿no? Vámonos recio. Ya, cerrando con un tren, ¿no? Sí, no. Ya, lo comence. No, no. No, no.